9 remedios para el bocio Se considera bocio a la hipertrofia u aumento del tamaño del tiroides, la cual es una importante glándula de secreción interna situada en la parte baja del cuello, delante de la tráquea. El bocio puede tener su origen en factores tan diversos como la carencia o la insuficiencia de yodo en la alimentación o los trastornos de ciertas enzimas que alteran el funcionamiento de las glándulas tiroideas. Remedios populares Número 1 Hervir una cucharada de corteza encima en una taza de agua por cinco minutos. Tapar y dejar refrescar. Luego poner en la refrigeradora y pasado una hora empapar una comprensa. Colocar esta en el bocio y dejar puesta por media hora. Realizar este remedio por seis semanas seguidas. Número 2 Tomar dos jazas al día de tizana de berros de agua y consumir ensalada de berros en abundancia de tres a cuatro veces al día. Este remedio se utiliza cuando no hay sensibilidad al yodo. Número 3 Verter de 20 a 30 gotas de tintura de valeriana y además media cucharadita al día de aceite de milenrama. Número 4 Realizar envolturas de cuello frías de agua y arcilla y dejar puestas por 20 minutos lo más frecuentes posibles. Número 5 Hervir un puñado de hojas y corteza de nangle gris en un litro de agua durante 10 minutos. Colar y beber varias tazas al día, endulzadas con miel. Para sacar mayor provecho de la ebullición, es necesario machacar bien hojas y corteza. Da grandes resultados en los enfermos de bocio, esolfámico o enfermedad de buffett dough. Número 6 Realizar baños fríos de brazos cinco veces por semana, ya sea que el bocio esté causado por el hipertiroidismo o el hipotiroidismo. Número 7 Consumir una cucharadita diaria de aceite de borraja. Este remedio ayuda a regular el metabolismo. Número 8 Verter una cucharada de diente de león y otra de ortiga en una taza de agua y hervir por cinco minutos. Tapar, dejar en infusión y colar. Tomar una taza al día. Número 9 Lavar y picar dos remolacha y colar en la licuadora junto con medio vaso de agua. Licuar por unos instantes. Tomar este jugo a diario. Amigos, eso fue todo. Recuerda puntuar, comentar y compartir.